Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Suscríbete al canal! La logística en la Guerra del Golfo Hola a todos, amantes de la historia militar, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellunartis. Hoy vamos a hablar de logística, porque los aficionados hablan de muchas cosas, pero los expertos militares hablan de logística. Y como yo no soy un experto en este tema, traigo a mi amigo Víctor Sánchez Terradella, que es un experto en logística militar y nos vuelve a hablar del tema que sí que conoce en profundidad, como es dar de comer a un ejército, mantener las máquinas y curar a los heridos. Eso es la logística y en la Guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, se vio un despliegue, como nunca, de logística, en mitad de un desierto. Vamos a ver cómo fue, qué dificultades tuvo y qué se aprendió de esa logística para las guerras del futuro. Espero que os guste el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal Bellunartis Historia Militar. Y para conocer lo que pueda pasar en el futuro, hay un nuevo canal que está a punto de llegar a 10.000, bueno, me faltan todavía 2.000, que se llama Bellunartis Actualidad Militar y Geopolítica. Unidos, ya no os molesto más y comenzamos este viaje con nuestro amigo Víctor Tarradellas. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues, no tan bien como tú, que ya estás ahí en servicio noctivo. Pues ahora que ya tienes más tiempo libre para hablar de tu pasión, que es el doble, ¿no? La logística como profesión y la historia, ¿no? Como pasión, pues volvemos a estar juntos para hablar de una guerra bastante reciente, la guerra del Golfo. No sé para ti, pero para mí fue casi la guerra de mi adolescencia. Yo tengo un recuerdo de esa guerra de Kuwait, cómo llegaban las tropas iraquíes, después cómo fue la operación tormenta del desierto. Lo tengo ahí todo en mi cabeza, ¿no? A Swarkov, aquel general estadounidense. Y tengo un recuerdo que para mí tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy de logística, que es que cuando fui a Francia, en la zona de Carcassonne, tengo el recuerdo, de ver un convoy de vehículos franceses dirigiéndose hacia Marsella, hacia el puerto, ¿no? Y ese fue, claro, mi primer contacto en grande con la logística. Eran unos kilómetros de vehículos de todo tipo, ¿no? Dirigiéndose hacia los puertos, ¿no? Claro, eso es lo que nadie ve cuando ve una guerra, ¿no? Es decir, todo el mundo puede ver vídeos de batallas o de luchas, pero nadie se plantea cómo llega la munición ahí, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo hemos comentado muchas veces cada vez que hablamos de logística, que normalmente se suele prestar menos atención al aspecto logístico en cualquier campaña. Y sin embargo, al final es la logística un poco la que marca lo que se puede hacer y lo que no. Y en esta campaña de la que vamos a hablar, en la Guerra del Golfo, como has comentado muy bien, pues la logística fue especialmente importante, porque fue una campaña de una gran dificultad logística. Primero porque es la guerra convencional de más envergadura desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, el despliegue que se hace en el Golfo supera, por ejemplo, la que se hizo en Vietnam. Y encima en un entorno difícil, en el desierto, en un país, bueno, inicialmente despliegado, que llegan en Arabia Saudí, pues que tampoco tiene todas las instalaciones y todas las infraestructuras que necesitaría una oferta de este tamaño. Y en fin, unos problemas logísticos enormes, ¿no? Enormes. Y bueno, a mí ya sabes que me gusta empezar con una frase, no sé si... Ahí va. Estaba poniendo ahora mismo la foto de tu libro Logística de los Tercios, para el que quiera animarse a aprender de historia. Dicen en el chat, la primera logística del mundo, el camino español. Pues claro, ¿con quién vais a hablar? Con Víctor, que tiene un libro sobre el tema. Sí, eso te lo tenemos muy trabajado. Pues vamos a hablar de la frase. Sí. El que olvida la logística, pierde. Exactamente, el que olvida la logística, pierde. No es que sea una frase especialmente significativa, porque, bueno, frases que dan a entender la importancia de la logística, pues hay muchas. Lo significativo de esta frase es quien la dijo. Y esta frase la dijo el teniente general Franks, general de tres estrellas, el equivalente sería un teniente general nuestro, que es el que mandó el séptimo cuerpo de ejército desplegado en la guerra del Golfo. En la guerra del Golfo los americanos. Yo me voy a ceñir a la logística americana. Aunque, efectivamente, tanto Francia como Gran Bretaña también desplegaron contingentes importantes y tuvieron sus problemas logísticos igual, pues, bueno, yo me voy a ceñir solamente al ejército octavo. Ellos desplegan dos cuerpos de ejército, el 18, el 18, que es aerotransportado, más ligero, y el séptimo, que es mecanizado, que es más pesado. Pues bien, el teniente general Franks es el que manda el séptimo cuerpo de ejército. Entonces, bueno, es una persona que le dio la logística en la guerra del Golfo.